Muy buenas, soy Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo en Vision of Mana, continuamos, estamos en busca de resolver algo que ha sucedido en el capítulo anterior sobre Hina, dirígete a la cordillera de Finir, pero veis que aquí, bueno, pues vienen ya entre un enemigo tocho, vale, a ver si vamos a poder superarlo, porque esto pinta, o es un personaje del juego que nos va a ayudar, o es un enemigo tocho, una de dos, y pinta más al enemigo, efectivamente es el enemigo, ahí está, quieto, ahora tenemos a Fina que nos vaya curando, claro, está, ¡Uy! ¡Tengo el especial! ¡Uy! ¡No ha sido suficiente, eh! y se ve a mirar bastante fuerte al enemigo en el día, ¡Eso tiene el frito crítico al pavo este! ¡En la cara! ¡Hostia! ¡En la cara, en la cara la tiene! ¡Pero arriba! ¡Vamos! 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 ¡Bestía! Ahorita no tiene que hacerle daño. La vida está un poco... ...media vida. Y además no hablé yo. Dios. Mucho en todo lo que me tenía antes. ¡Ah! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Ahora, para ir a... ¡Ahora! ¡Ahora, ¡ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Dame, dame, 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 tío! ¡Dame! Así tengo la especial, otra vez ¡Fuera, fuera! ¡Hostia, vieja! ¡Mira, vay! ¡Dame, dame, dame! ¡Tocón! ¡Tocón! Yo tengo pakai algo ¡Me ocupo con los invenciones! ¡Hgr simply lo detenaron! ¡Ahora es lo que también lernenles!! Algo para tratar de detener a la derecha ¡Hoy, vay! ¡¡heye! Acelerar que tiene pedo de vida 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 por inferior al resto a fumir la vida entera el pavo ese bueno bro me vamos, vamos allí bueno tendré problemas no me tiene mucho debajo de las piernas, quizás para dar el golpe justito pero el equipo es, ¡húúúú! ¡No te quiero deciros regional a todos! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Bien da toda la vida! ¡Xuérbete al final de las piernas! ¡Talmina es verdad! La reina es que hay que saber que muchos de ellos están trabajando por aquí. El gran despeque de Reddy es que los jugadores están守ando, pero... ...es que están ayudando a ellos. Primero, vamos a hacer un beso de aquí. Vamos a dar un beso de la ciudad de Reddy. La cordillera de Filia. ¡Es un gran espalda! No se ve nada más. Es un espalda. ¿Qué? ¿Esto se va a subir? ¿Es un maldito? Hay que ir a los niños. Hay que ir a la guerra. ¡Vamos! ¿Qué es lo que se puede hacer con Jack Mame? Seguimos que los jugadores se sienten. No hay problema. Seguimos que los jugadores se sienten. ¡Suscríbete al canal! 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 5 mil monedas la gaff va a ligar esta ahora vamos a otro personaje 95 vale esta me sirve pero vale amor ley y que 785 ostia 2279 hay que vender las anteriores todo por curiosidad es peor que lo que tengo es peor lo que tengo no te creo vamos a examinar el tablero este a ver que es esto habilidades adquiridas en el tablero elemental las habilidades adquiridas en el tablero elemental son exclusivas de cada clase ligada a un elemento por lo que estas solo se activarán cuando el personaje tenga la clase respectiva las habilidades ligadas a la clase confieren en numerosos efectos especiales y requieren de otras mañas para enfriarlas probar equiparabilidades de semilla que complementen los efectos de tu habilidad de clase vale esto es lo que hago y tengo 63 vale hasta ahora solo hacía esto 63 entre todos esto es lo que hace Karina y esto puede hacer esto es ciclón es un remolino que imprecha el daño de viento objetivo no te la dente guay y esto puede hacer esto si no te la dente no te quiero y esto puede hacer esto vamos a hacer una cosa si quieres cambiar de clase vamos a ponérselo a a Borley que es suyo ese es el de la luna que malo vale y este se lo vamos a meter o para la mina esta volando mucho eh vale 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 no tiene nada porque puedo dar custodio y punto tiene una relicia vale técnicas pero no estoy haciendo mis cosas para ver vale hay un montón de cosas igual de nivel todos para elementar esta no 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 el lunar aumenta la valoridad de críticos sobre el propio objetivo requiere objeto de cementer los límites del tablero de Morley para aprender esto utiliza un tónico de caballero lunar para desbloquearlo vale ¿Qué es lo que pasa? un poco más, tiene 47 puntos todavía y 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tierra es una feria, la vida no es una piedra. ¿Puedo dejar la guardia de la hermosa de la hermosa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está desatada! ¡Aquí está desatada! ¡Aquí está desatada! ¡Aquí está desatada! ¡Me interesa! ¡Va a tener el tefe lleno! Burbujitas... ¡Oigú! ¡Aquí está desatada! ¡Aquí está desatada! ¡Ele de la ¡Ele de la La que alían ahora los poderes. 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 La que alían. La que alían ahora los poderes. 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 La que alían. La que alían ahora los poderes. La que alían ahora los poderes. No has seguido la experiencia. Esto es Jade, oscuridad. ¿A la mata? Nada, Dios. El núcleo de Diablillo. El núcleo de Diablillo. El núcleo de Diablillo. No es un lobo. El núcleo de Diablillo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Se ha agarrado el móvil ¿Tavía no? ¿Todavía no? ¡Vamos! 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 Tiempo otra vez, tío Tío, por mí Morado ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el bueno este? Caramelo. ¿Te imaginas? No sé, 500 o 1500. Me he llegado a poner... Caramelo ya. Había mucho de las magias. Una misión secundaria para arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿¡B�itos naturels y suelen! ¡Noscríbete al canal! La casa es la que se muestra. Si se muestra el barco de la casa, 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 si se muestra el barco de la casa. ¡Ah! ¡Ah! Traigo ya, ¿no? Bueno, parece que hay un barco de la casa. ¿Puedo ir a Gidd? ¿Puedo decirle a Gidd? El barco de la casa libre de Sata. Vamos rápido aquí, ¿eh? Vale, vamos a ver si hay algún armero aquí, algo... A comprar una espadilla aval. A ver si están también los mañosos. ¡Risas! Regresar con la casa libre de Sata. ¡Gracias! Regresar con la casa libre de Sata. ¡Gracias! ¡Pale! que tienes, chavalis. Duraje de vitalidad. Voy a quedar. Vamos a dar un poco. Inteligencia. Sabiduría. Suerte. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. All right. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. But then, no. Después debo hacer un tutorial de cosas. Una alegría mediante la danza. Absoluta, ¿no? Bienvenido y echen un vistazo a nuestra selección de armas de custodia de ánimas. Más razón todavía para que busques una adecuada. Llévate lo que necesites. ¿Por qué no puede aclamar? Aún no está disponible. ¡Cara corazón! ¡Adiós! Aquí cuidamos con mucho mimo y todo. Desde cada una de las piezas de equipo ya vendemos. Si ves algo que te llame, aviso mí. ¡Vamos! ¿Qué te llame? ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡Vale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vamos detrás... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ahora, tú, una persona de la humanidad! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Halemina! ¿Qué haces? ¡Halemina! 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 ¿Qué es lo que me haces? Hecho ¡Halemina! ¿Qué pas这样? ¡Suscríbete al canal! ¡Halemina! ¡Halemina! ¡Como pues luego encontré la wiša no hay otras bruto! La zona era un cántico 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 Vale, voy a poner el cofrecito aquí y te vamos a dejar por aquí gente, espero que os haya gustado este vídeo, se les ha dado like y suscribiros al canal para más, nos vemos en el próximo, hasta pronto. Gracias.